lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 14 de febrero números capítulo 31 jehová habló a moisés diciendo haz la venganza de los hijos de israel contra los madianitas después serás recogido a tu pueblo entonces moisés habló al pueblo diciendo armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra madian y hagan la venganza de jehová en madian mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de israel enviaréis a la guerra así fueron dados de los millares de israel mil por cada tribu 12 mil en pie de guerra y moisés los envió a la guerra mil de cada tribu envió y fines hijo del sacerdote leházar fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar y pelearon contra madian como jehová lo mandó a moisés y mataron a todo balón mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de madian evi requem sur ur y reba cinco reyes de madian también a balaam hijo de beor mataron a espada y los hijos de israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades aldeas y habitaciones y tomaron todo el despojo y todo el botín así de hombres como de bestias y trajeron a moisés y al sacerdote leházar y a la congregación de los hijos de israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de moab que están junto al jordán frente a jericó y salieron moisés y el sacerdote leházar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento y se enojó moisés contra los capitanes del ejército contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra y les dijo moisés porque habéis dejado con vida a todas las mujeres y aquí por consejo de balaam ellas fueron causa de que los hijos de israel prevaricasen contra jehová en lo tocante a baal peor por lo que hubo mortandad en la congregación de jehová matad pues ahora todos los varones de entre los niños matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida y vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto permaneced fuera del campamento siete días y os purificaréis al tercer día y al séptimo vosotros y vuestros cautivos asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera y el sacerdote leazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra esta es la ordenanza de la ley que jehová ha mandado a moisés ciertamente el oro y la plata el bronce hierro estaño y plomo todo lo que resiste el fuego por fuego lo haréis pasar y será limpio bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento y jehová habló a moisés diciendo toma la cuenta del botín que se ha hecho así de las personas como de las bestias tú y el sacerdote leazar y los jefes de los padres de la congregación y partirás por mitades el botín entre los que pelearon los que salieron a la guerra y toda la congregación y apartarás para jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 501 así de las personas como de los bueyes de los asnos y de las ovejas de la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote leazar la ofrenda de jehová y de la mitad perteneciente a los hijos de israel tomarás uno de cada 50 de las personas de los bueyes de los asnos de las ovejas y de todo animal y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de jehová e hicieron moisés y el sacerdote leazar como jehová mandó a moisés y fue el botín el resto del botín que tomaron los hombres de guerra 675 mil ovejas 72 mil bueyes y 61 mil asnos en cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón eran por todas 32 mil y la mitad la parte de los que habían salido a la guerra fue el número de 337 mil 500 ovejas y el tributo de las ovejas para jehová fue 675 de los bueyes 36 mil y de ellos el tributo para jehová 72 de los asnos 30 mil 500 y de ellos el tributo para jehová 61 y de las personas 16 mil y de ellas el tributo para jehová 32 personas y dio moisés el tributo para ofrenda elevada a jehová al sacerdote a eleazar como jehová lo mandó a moisés y de la mitad para los hijos de israel que apartó moisés de los hombres que habían ido a la guerra la mitad para la congregación fue de las ovejas 337 mil de los bueyes 36 mil de los asnos 30 mil 500 y de las personas 16 mil de la mitad pues para los hijos de israel tomó moisés uno de cada 50 así de las personas como de los animales y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de jehová como jehová lo había mandado a moisés vinieron a moisés los jefes de los millares de aquel ejército los jefes de millares y de centenas y dijeron a moisés tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros por lo cual hemos ofrecido a jehová ofrenda cada uno de los que ha hallado alhajas de oro brazaletes manillas anillos arcillos y cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de jehová y moisés y el sacerdote eleazar recibieron el oro de ellos alhajas todas elaboradas y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a jehová los jefes de millares y de centenas fue 16 mil 750 ciclos los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí recibieron pues moisés y el sacerdote eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo israel delante de jehová números capítulo 32 los hijos de rubén y los hijos de gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de haser y de galaad y les pareció el país lugar de ganado vinieron pues los hijos de gad y los hijos de rubén y hablaron a moisés y al sacerdote eleazar y a los principales de la congregación diciendo atarot dibón haser nimra esbón eleale seban nebo y beón la tierra que jehová hirió delante de la congregación de israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado por tanto dijeron si hallamos gracia en tus ojos dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el jordán y respondió moisés a los hijos de gad y a los hijos de rubén irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí y porque desanimáis a los hijos de israel para que no pasen a la tierra que les ha dado jehová así hicieron vuestros padres cuando los envié desde cades barnea para que viesen la tierra subieron hasta el torrente de escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de israel para que no viniesen a la tierra que jehová les había dado y la ira de jehová se encendió entonces y juró diciendo no verán los varones que subieron de egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a abraham isaac y jacob por cuanto no fueron perfectos en pos de mí excepto calef hijo de jefones en eseo y josué hijo de nun que fueron perfectos en pos de jehová y la ira de jehová se encendió contra israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de jehová y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres prole de hombres pecadores para añadir aún a la ira de jehová contra israel si os volviéreis de en pos de él él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo entonces ellos vinieron a moisés y dijeron edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños y nosotros nos armaremos e iremos con dirigencia delante de los hijos de israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de israel posean cada uno su heredad porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del jordán ni adelante por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del jordán al oriente entonces les respondió moisés si lo hacéis así si os disponéis para ir delante de jehová a la guerra y todos vosotros pasáis armados el jordán delante de jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí y sea el país o juzgado delante de jehová luego volveréis y seréis libre de culpa para con jehová y para con israel y esta tierra será vuestra en heredad delante de jehová mas si así no lo hacéis y aquí habréis pecado ante jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará edificados ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas y hacer lo que ha declarado vuestra boca y hablaron los hijos de gad y los hijos de rubén a moisés diciendo tus siervos harán como mi señor ha mandado nuestros niños nuestras mujeres nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de galahad y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de jehová a la guerra de la manera que mi señor dice entonces les encomendó moisés al sacerdote leházar y a josué hijo de nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de israel y les dijo moisés si los hijos de gad y los hijos de rubén pasan con vosotros el jordán armados todos para la guerra delante de jehová luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros les daréis la tierra de galahad en posesión más si no pasan armados con vosotros entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de canaán y los hijos de gad y los hijos de rubén respondieron diciendo haremos lo que jehová ha dicho a tus siervos nosotros pasaremos armados delante de jehová a la tierra de canaán y la posesión de nuestra heredad será este lado del jordán así moisés dio los hijos de gad a los hijos de rubén y a la media tribu de manasés hijo de josé el reino de zeón rey amorreo y el reino de ok rey de bazán la tierra con sus ciudades y sus territorios las ciudades del país alrededor y los hijos de gad edificaron dibón atarot aroer atarot sofán haser jocbeja betnimra y petalán ciudades fortificadas hicieron también majadas para ovejas y los hijos de rubén edificaron esbon eleale kiriataim nebo balmeón mudados los nombres y simma y pusieron nombres a las ciudades que edificaron y los hijos de maquir hijo de manasés fueron a galahad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella y moisés dio galahada a maquir hijo de manasés el cual habitó en ella también jair hijo de manasés fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre abod jair asimismo nova fue y tomó kenat y sus aldeas y lo llamó nova conforme a su nombre números capítulo 33 estas son las jornadas de los hijos de israel que salieron de la tierra de egipto por sus ejércitos bajo el mando de moisés y harón moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de jehová estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas de ramesés salieron en el mes primero a los quince días del mes primero el segundo día de la pascua salieron los hijos de israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios mientras enterraban los egipcios a los que jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito también había hecho jehová juicios contra sus dioses salieron pues los hijos de israel de ramesés y acamparon en su cot salieron de su cot y acamparon en etam que está al confín del desierto salieron de etam y volvieron sobre pi airot que está delante de baal sefón y acamparon delante de migdol salieron de pi airot y pasaron por en medio del mar al desierto y entuvieron tres días de camino por el desierto de etam y acamparon en mara salieron de mara y vinieron a el im donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí salieron de el im y acamparon junto al mar rojo salieron del mar rojo y acamparon en el desierto de sin salieron del desierto de sin y acamparon en dofca salieron de dofca y acamparon en alus salieron de alus y acamparon en refidim donde el pueblo no tuvo aguas para beber salieron de refidim y acamparon en el desierto de sin ahí salieron del desierto de sin ahí y acamparon en quiprot ataaba salieron de quiprot ataaba y acamparon en acerot salieron de acerot y acamparon en ritma salieron de ritma y acamparon en rimón pérez salieron de rimón pérez y acamparon en limna salieron de limna y acamparon en risa salieron de risa y acamparon en selata salieron de selata y acamparon en el monte de sefer salieron del monte sefer y acamparon en arada salieron de arada y acamparon en macelot salieron de macelot y acamparon en taat salieron de taat y acamparon en Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Venehacán. Salieron de Venehacán y acamparon en el monte de Gidgad. Salieron del monte Gidgad y acamparon en Hotbata. Salieron de Hotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Salieron de Esión-Geber, y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades, y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Dom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los cuarenta años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de ciento veintitrés años, cuando murió en el monte de Or, y el cananeo rey de Arad, que habitaban en Legev, en la tierra de Caraán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de Or, y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona, y acamparon en Punón. Salieron de Punón, y acamparon en Obot. Salieron de Obot, y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarim, y acamparon en Dibón-Gad. Salieron de Dibón-Gad, y acamparon en Almón de Belataim. Salieron de Almón de Belataim, y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim, y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Beth-Hesimot hasta Abel-Sitim, en los campos de Moab. Y habló Jehová Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles, Cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ello serán por aguijones en vuestros ojos, y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos.